como están jóvenes pues vamos a echar una probadita al juego de carreras que está gratis en el plus california cerrada vamos a ver de qué se trata san francisco se ve que es como mario bros más carretera por carretera hay diferentes carros cada uno tiene diferentes valoraciones vamos a agarrar el rojo el primero la musiquilla no bien arcade aunque con que aceleras quién sabe así estoy bien con el botón correcto ándale a no a no bueno se me van esto se parece mucho for night está bien chido a moneditas a mí se maneja bien sencillo como antes o sea el carro como que no se sale de la carretera si me entienden está bien curadilla eso siento que es totalmente que estoy en el game boy jóvenes y ahora sí me voy a salir pítate está bien chido manejarlo que así fuera la gasolina a próxima cara gasolina no bueno sabes que es igual sí 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 es el mismo juego que yo jugaba antes está bien chido en jugarlo se entretiene uno pues está tipo for night totalmente arcade no bueno está saliendo del carro la gasolina se acaba que se ocupa estar agarrando gasolina yo te quítate que te quites allá vamos el cenitro ahora bueno yo creo que va a ir va a ir a este mejorando lo que es la dificultad como vayas avanzando esta es la primera no mire dificultades voy solito me siento mario bros pero no me pueden tirar nada por atrás gasolina kakakak ya rebasea el último lugar primer lugar a no bueno bueno vamos a jugar una más ya se los estoy mostrando se ve que puedes ir agarrando carros 200 cuántos tengo no sé vamos a agarrar el otro ahora vamos a jugar hasta está para mostrárselo más y listo donde van donde me acuerdo mucho de 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 este juego yo lo jugaba mucho en el sub en mes este juego era de mes ahí lo jugaba mucho para ganar a 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 ganar como dice el sebastián tama malón si me acuerdo de que se acuerda de este juego cuando ustedes estaban morros en super nintendo pues es el mismo prácticamente ya lo pueden descargar en este momento para los que están gratis en la plus los que tengan pues está está free bueno es una cuenta de 15 días ya lo prueban hombre soy un pro para esto está muy entretenido jóvenes me me gusta mucho no sé si tiene multijugador creo que no tiene sería muy chido tener que tuviera multijugador es una carrera muy sencilla no malas para los lados y vámonos gota a gota a gota que me quede sin gota estoy en cuarto perros voy por ti al infinito y más soy yo ya traigo a ese vato aquí hola cómo estás ya te rebase mi gota se está acabando pero la gota está por la derecha vamos a esperar a que haya otra vez la gota no me pegues vato vamos a esperar las piedras se salen del camino como diría el tri las piedras se salen del camino y algún día tú y yo nos vamos a encontrar en lo mismo ya que quítate quítate no bueno segundo lugar joven no puede ganar el primero el vato no se quito ahí está jóvenes pues ya lo están observando vamos a tomar checar sus opciones que tiene vale la pena totalmente está muy entretenido jóvenes vamos a checar qué más hay parque nacional de la segunda de los ángeles son las carreras progreso no se ve por donde haya un multijugador zona de juego vuelta al mundo para desbloquear bueno zona de juego es algo nuevo quién sabe torneo de resistencia quién sabe si hay aquí multijugador en zona de juego no sabemos qué es prueba en modo play ground ahora y torneo y resistencia hasta cuatro jugadores a caminar puedes invitar pues bueno jóvenes está el juego está chido me gustó vale la pena para todos que lo quieran yo pero voy a seguir jugando un rato aquí para entretenerme por lo pronto puedes irse el vídeo pero es total de jóvenes horizon charts turbo está gratis para los que tengan plus ya lo pueden descargar en este momento es un arcade igualito a como jugabas en nintendo gracias totales jóvenes